El candidato del Partido Popular a la reelección como alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, ha anunciado este viernes que espera que la ciudad sea capital verde europea en el año 2019, a lo que espera que contribuye el Parque del Canal, que prevé que esté concluido, como muy tarde, en 2017, con una inversión inferior a los dos millones y medio de euros. Este proyecto será un argumento más para presentar esta candidatura. Nieto ha resaltado que quiere que Córdoba sea capaz de poner en valor sus cinco millones de metros cuadrados de zona verde. Desde el Ayuntamiento se trabaja ya en reducir emisiones de dióxido de carbono y poner en valor también la sierra, que es un patrimonio no muy valorado en la ciudad y casi nada explotado en la promoción de Córdoba como ciudad donde las actividades vinculadas a la naturaleza pueden tener un alto valor. El proyecto que os presentamos y que está detrás de mí es el nuevo Parque del Canal, el nuevo Parque del Canal que transforma una zona inhóspita para los vecinos en uno de los mejores parques que va a tener la ciudad de Córdoba, unido a un espacio en el que tenemos puestas muchas esperanzas de futuro en la mejora de la convivencia, que es una gran zona de ecohuertos que puedan ser disfrutados por los vecinos. La distinción de Capital Verde es uno de los proyectos más valorados y destacados por la opinión pública europea en los últimos años, para lo cual Nieto ha citado el ejemplo de Vitoria. Vitoria lo ha sido recientemente, en el año 2014, y ha visto cuáles son los beneficios en muchos sentidos, en el incremento del turismo vinculado a la ecología, pero también en la instalación de empresas en energías renovables, en promoción de nuevos procesos productivos bajos en carbono, etc. Y queremos que Córdoba sea capaz también de poner en valor sus 5 millones de metros cuadrados de zona verde. Por ello Nieto ha pedido el voto a las personas que creen que la ciudad tiene margen de mejora, que puede competir con cualquier otra en muchos temas, también en el de ser una de las mejores ciudades verdes vinculadas a la ecología, al medio ambiente y a la vida saludable que pueden existir en Europa. La verdad es que tenemos argumentos de sobra para poder aspirar a ello, y necesitamos en este momento la confianza de las personas que tengan claro, que quieran comprometerse con ese futuro para nuestra ciudad. La capital verde europea puede ser cualquiera de cualquier país, siempre que cumpla una serie de parámetros y requisitos, y garantice con su candidatura que su futuro va a estar comprometido con este desarrollo ecológico de la ciudad. Ya se ha firmado el acuerdo de cesión de los terrenos con la Fundación del Córdoba Fútbol para que pueda construir en los terrenos del Parque del Canal la ciudad deportiva. Nieto ha avanzado que los movimientos de tierra comenzarán en breve.